Hola, ¿cómo están? Rendimos homenaje a César Lévano. Y si me permiten, para eso voy a compartir pantalla. César Lévano, uno de los periodistas más importantes del Perú, un hombre leal a sus ideas, que se mantuvo en esas ideas hasta el fin. Recordémoslo, le dijémosle unos minutos de tiempo. Este es el frontón. Aquí estuvo César preso, probablemente desde 1950 hasta 1956. Este es también el frontón, visto desde fuera, desde el mar. Aquí tenían que venir los familiares a visitar cuando lo permitían. Y Natalia, la que fue esposa de César y su compañera de toda la vida, lo venía a visitar aquí. César salió del frontón con amnistía en 1956, con todos los presos políticos, que eran muchos, cuando terminó la dictadura de Odría y empezó el gobierno de Prado. Y esta es lo que llamábamos la Cueva de Vaquíjano. Vaquíjano, la calle Vaquíjano en el Pirón de la Unión, el local de la prensa, que era dirigida por Pedro Beltrán, un periódico muy anticomunista, pagado por la Sociedad Nacional Agraria, por los periódicos de los grandes terratenientes del Perú. Pero aquí en el segundo piso estaba la agencia France Press, en la que trabajaba César Lévano. Aquí encontró trabajo, era la agencia francesa, después de salir de prisión. Y este es el personal de la agencia France Press. El director, Alberto Brum, un franco argelino, un hombre muy progresista, fue el aviador que rescató a Reggie Debré en 1967 de su prisión en Bolivia después de la muerte del Che. Y los compañeros de Alberto Brum y compañeros de César Lévano eran Juan José Vega y Juan Pablo Chan. Estamos hablando de 1956, cuando Juan José Vega, que después sería historiador, era solamente estudiante de la Universidad de San Marcos. Y Juan Pablo Chan era un joven recién llegado del exilio, que por saber francés, hablar francés fluidamente, fue contratado por la agencia France Press. Con César fundamos el año 1956 el periódico del Partido Comunista Unidad. Ambos éramos miembros del Comité Central del Partido Comunista y dedicamos el primer número del periódico a rendir homenaje a Simón Herrera Farfán, uno de los mártires obreros de la dictadura de Odría, porque había sido torturado y había sido asesinado en la prisión. Este dibujo que publicamos en el primer número de Unidad pertenece al gran pintor y muralista ariquipeño Núñez Zureta. Y este es el local de Unidad. Esta es la oficina de Unidad, el segundo piso de una vieja casa, un balcón antiguo de la calle Jueva, a la vuelta de la plaza San Martín en Lima. Aquí trabajamos con César y con don Pancho Castillo. César Lévano, yo y Pancho Castillo éramos los periodistas que hacíamos Unidad. Allí aprendí yo de ambos porque Pancho Castillo era un viejo periodista. Él había sido un cronista de Cascabel, un vespertino famoso de la época. Y por supuesto César Lévano también sabía mucho de periodismo. Y el periódico Unidad lo imprimíamos en este edificio que aquí aparece, bajo este gran cartel que dice Ciudad América Compañía de Seguros en la plaza San Martín. Aquí en este edificio de la plaza San Martín, a partir del tercer piso, tercer piso, cuarto piso y quinto piso estaba nada menos que la Embajada de los Estados Unidos de América. Y en el sótano de este mismo edificio estaba la imprenta, salas e hijos en la que nosotros publicábamos Unidad. Entonces, paradójicamente, el periódico Unidad del Partido Comunista en el año 1956 era publicado en los sótanos de la Embajada norteamericana nada menos. Este señor que está aquí saludando muy sonriente una manifestación que aparentemente es una manifestación de solidaridad con él, es nadie menos que Richard Nixon. Richard Nixon visitó Lima en 1958, pero esta manifestación que aparece en esta foto no es una manifestación de apoyo, es una manifestación de repudio y aquí Nixon está rodeado de sus guardaespaldas, porque la verdadera manifestación contra Richard Nixon es esta. Esta es la que se produjo para impedir que Nixon entre a la Universidad de San Marcos. Y estos carteles que dicen Fuera Nixon, Go Back Nixon, Yankees Go Home, o Libertad para Albizu Campos, el gran líder puertorriqueño nacionalista que pasó preso toda su vida, fueron carteles que pinté yo en aquella época. ¿Por qué hicimos esa manifestación? Porque en Estados Unidos de la época había un trío de personajes que eran lo más tenebroso de la política norteamericana. Edward Hoover, que era el director del FBI, la policía norteamericana. Joseph McCarthy, que actuaba en coordinación con Edward Hoover en el Parlamento Norteamericano del Senado y que forma la famosa comisión senatorial anticomunista, que persigue a todos los intelectuales, artistas, en fin, hombres progresistas de los Estados Unidos. Y el segundo hombre de Joseph McCarthy, es decir, en la práctica el tercer hombre de Edward Hoover, era Richard Nixon. De manera que las manifestaciones contra Nixon que le impidieron entrar a San Marcos de 1958 estaban altamente justificadas, pero nos costaron a César y a mí la prisión. César entonces va a la prisión en este lugar, que es el Panóptico de Lima. Una vieja prisión edificada en piedra por Ramón Castilla en los años 50 del siglo XIX, que tenía anexo la cárcel central, que en realidad era el sótano del Panóptico. Y allí compartimos nuestra... Yo, para mí era mi primera prisión, pero para César Lévano ya era, digamos, casi una costumbre estar en prisión. De manera que ahí también aprendí mucho de él. De César aprendí no solamente mucho a ser periodista, sino también a estar en la prisión. Cómo uno debe comportarse en la prisión. Y luego César Lévano pasa a trabajar a caretas con Doris Gibson, una mujer también, que era una mujer muy notable para la época, una mujer de empresa, que sacó como de lugar a caretas y que respetaba mucho y quería mucho a César Lévano. César Lévano se encargó durante muchos años de la edición de caretas. Hagamos entonces un resumen de la vida de César Lévano, que es lo que yo conozco, por supuesto. Su vida es mucho más amplia, pero yo no quiero entrar en acontecimientos que no conozco. Me limito a señalar que César nace a la vida política como miembro de la juventud del Partido Comunista en la campaña electoral de 1945, en que el Partido Comunista da la iniciativa para la formación del Frente Democrático Nacional, que lanzaría la candidatura de José Luis Gustavante Rivero. En 1948 se produce el golpe de Odría, el Partido Comunista es de legalizado, César va a la prisión en el frontón, sale libre, amnistiado en 1956, trabaja en la France Press, con él fundamos unidad, forma parte del domicilio central del Partido Comunista, apoya las manifestaciones contra Nixon en 1958, por eso vamos presos con él, y finalmente continúa trabajando después en caretas. Y después tendría una riquísima vida como periodista, pero yo ya no quiero entrar en eso, solamente quiero, una vez más, rendir el homenaje a este hombre. Creo que esta figura que aquí nos muestra esta fotografía nos da a conocer mucho lo que él fue, un hombre rodeado de libros. Toda su vida estuvo rodeado de libros, estuvo rodeado de periódicos y estuvo rodeado de ideas. Gracias, brindamos después un grande, un fuerte homenaje y digamos que todo nuestro cariño va para su recuerdo, para sus hijos, para su familia y bueno, también para todos sus compañeros. Adiós.